Desde hace 34 años, el 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en nuestro país hay 1.8 millones de trabajadoras domésticas que realizan quehaceres de limpieza en las casas y otras actividades complementarias. A pesar de que esta cifra es elevada, las trabajadoras del hogar muchas veces son sometidas a jornadas de trabajo de más de 15 horas, sin prestaciones ni seguro social. Empecé a trabajar a los 14 años en una casa. Yo era como sirvienta, cuidaba los hijos de una señora. Ganaba 800 semanal, pero trabajaba más de 15 horas, porque ella tiene un puesto de tienda y me dejaba ir, aparte de cuidar a los niños. Y yo había empezado el trabajo, la verdad, porque si me enfermaba, no me daban permiso. Sí, pero me descontaban mi día, pues, ya no se presentó usted. Según los datos del Inegi, en promedio las personas trabajan 30 horas a la semana y perciben un ingreso de tan solo 38 pesos por hora trabajada. Su nivel promedio de escolaridad es de 8 años, equivalente al segundo grado de primaria. A pesar de que estas cifras son nacionales, en el caso de Chiapas es otra historia. A los 14 años salí de mi casa, yo vengo de un alto de Chiapas, porque mi mamá no podía con nosotras, pues, trabajaba mucho, y yo lo tuve que ayudar a los gastos, pues, dejé la escuela y todo. Y mi papá tomaba mucho, por eso era el que empecé a trabajar a los 14 años. Dejé la primaria, no terminé la primaria. Y hasta la fecha sigo trabajando acá. Pero la verdad, el trabajo me ha empezado desde esa edad, hasta ahorita, pues. Otro dato alarmante es de que cada 100 trabajadoras domésticas, 99 prestan sus servicios sin un contrato. Solo 4 de cada 100 tienen accesos a servicios de salud. Entraba a trabajar a 8 y media desde las 9 de la noche. Pero era de toda la semana, de lunes a domingo. Y no era, no había descanso, pues, no nos daban descanso, ni cuando me llevaba, pues, ni les contaban el día. El oficio de trabajadora doméstica que predomina es la realización de quehaceres de limpieza y otras actividades complementarias. Le siguen el cuidado de menores de edad, personas con alguna discapacidad y adultos mayores, lavar y planchar ropa, y las ocupaciones relacionadas con cocinar, cuidar jardín, vigilar o cuidar excesos de propiedades. Todas estas actividades se realizan en casas particulares. Pues, quisiera que pagarían bien o que nos daran un descanso en la semana o que nos dieran a Hinaldo, de vez en cuando darnos de vacaciones. Seguro de vida. Es lo que quisiera que yo trabajara en donde también trabaja. La verdad siento que me explotan mucho porque no debe de ser así, pues, solo porque no tengo estudios, pues, nos tratan menos. Y es lo que a veces, pues, me siento así, pues, a veces, pero ya sé que no tengo estudios y no encuentro otro trabajo. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del cuarto trimestre de 2021, México cuenta con una población ocupada de 58.8 millones de personas de más de 15 años, en las cuales 2.3 millones realizaron trabajo doméstico remunerado. De ellas, 88 eran mujeres y solo el 12% hombres. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.